Gracias por continuar con nosotros, ahora vamos a ejercitarnos un poquito. Está con nosotros el día de hoy el coach de vida y salud, Jason Rosel, como siempre, pues para darnos estos consejos. Pasamos contigo, Jason. Hoy vamos a trabajar los abdominales menores. El truco aquí es plantar las manos en el suelo. Sigue a mi amiga si quieres hacer la versión modificada. Pon las piernas derechas y dóblalas al subir arriba y al cantar el cielo. Quiero que hagas este ejercicio 15 o 20 repeticiones. Te aseguro que tus abdominales te van a encantar. Si quieres más de estos ejercicios, visita mi página web para ver todos mis DVDs. ¡Pues ahí los tienes! Espero que te disfrutaste y trates esto 3 veces a la semana. Esto te lo prometo funciona. Si quieres más tips para adelgazar, tonificar, visita mi página web jasonrosel.com. Recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales. Hasta la próxima. Keep it caliente, baby. Muchas gracias, Jason, por ese tip. Y pues no se olvide visitar las redes sociales de Jason porque él siempre nos está dando muy buenos consejos hasta de nutrición. Se los recomiendo.